Vamos a hacer una bonita canción Algo de Andy Musical aquí, por supuesto Algo original de Andy Musical Algo de Andy Musical Y esto es una canción que hemos observado ya por ahí Y estará en el internet, por supuesto Y esto se llama ¡Compas! ¡Dios mío! ¡Como dice Andy Musical! ¡Pero lo loco! ¡Pero lo loco! ¡Pero lo loco! Si te acuerdo hasta el instante ¡Pero lo loco! ¡Pero lo loco! ¡Pero 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 loco! ¡Suscríbete!